La escultura de tu cuerpo Tu boca huele a jazmín Mi vida sería sin ti Como estrella sin su luz Me haces falta como sangre al corazón Y ser de pena de ti Solo de ti Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz La alma de mi corazón Mi fe, mi sol Mi libertad Yo soy jardín Tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti mujer Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz La alma de mi corazón Mi fe, mi sol Mi libertad Yo soy jardín Tú eres mi flor Tú naciste para mí Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti mujer Y ganó Y tú Tú Y tú